Hola familia de luz, bienvenidas y bienvenidos a la primera semana de diciembre de 2023, que va del 1 al 7 de diciembre y la configuración de esta semana es 3-7-1 en la corona. ¿Qué nos dice esto? La palabra de la semana es Explórate. Es un momento para realmente conocernos de nuevo, para preguntarnos a nosotros mismos qué queremos hacer, a dónde queremos ir, qué queremos experimentar y también es un gran momento para tener conversaciones con otros con esta misma curiosidad. Oye, ¿quién eres tú de nuevo? ¿Cómo experimentas el mundo? ¿Cómo percibes esto? Y realmente es muy nutritivo poder tener conversaciones desde la curiosidad en lugar de desde el juicio. Y como tip para la semana les diría, haz algo que te haga sentir feliz. Tenemos el 3 ahorita en la base, el 3 es el niño, es la felicidad, es el gozo. Haz algo que te haga sentir feliz. No tiene que ser productivo, no tiene que generar dinero, no tiene que ser útil. Solamente tiene que hacerte sentir feliz. Porque esto hará que generes esta energía de felicidad que es altísima vibración y esto permee como onda en muchas áreas de tu vida. Entonces, que tengan una gran, gran semana para iniciar diciembre y nos vemos para la siguiente semana muy pronto. Bendiciones. Luz.